Empezamos con una nueva recopilación, hoy te queremos presentar una serie de videos aterradores, grabaciones perturbadoras que se encuentran circulando a través de la red, donde se dejaron ver seres criaturas o entidades aterradoras. En este video te queremos pasar una serie de aterradores videos, desde el famoso grito de la llorona, seguido de una persona de Japón que visita un supuesto camper embrujado, y continuamos con una escuela totalmente embrujada. Y para finalizar, las imágenes de CCTV que fueron instaladas en un hospital, donde se dejó ver algo bastante aterrador. Y ahora, te pedimos que te pongas cómodo, le subas el volumen a tu dispositivo, apagues todas tus luces, y veas esta recopilación de principio o fin, si te atreves. La dimensión oscura La llorona es un espectro de una mujer que según la leyenda mexicana, llora desconsoladamente por haber perdido a sus hijos. La historia cuenta que, en un momento de desesperación o locura, esta mujer ahogó a sus hijos en un río, y ahora va eternamente llorando y buscando a sus pequeños. Se dice que su alma atormentada, aparece cerca de cuerpos de agua, y su llanto es un presagio de desgracia para quienes lo escuchan. Y ahora, te presentamos el video de Victor Uli, un creador de contenido de TikTok, que asegura haber captado el grito de la llorona, exactamente en una noche lluviosa. En su video, grabado con su teléfono móvil, se puede escuchar un lamento agudo y perturbador en medio de la tormenta. El video ha generado un gran debate en las redes sociales, ya que muchos creen que el sonido podría ser una evidencia auténtica de la presencia de la llorona, mientras que otros se muestran escépticos, sugiriendo que podría tratarse de un montaje o un sonido natural amplificado por las condiciones climáticas. Pero te pido que veamos este interesante video. El video de Victor Uli ha despertado un gran interés, pues el sonido captado es inquietante y evocador de la leyenda de la llorona. Aunque algunos creen que pudiera traerse del famoso espectro, es importante considerar otras posibles explicaciones, como sonidos naturales o ambientales, amplificados por la tormenta, un supuesto montaje. Pero, sin embargo, el misterio permanece, y el video sigue siendo una pieza intrigante, que alimenta la fascinación por esta leyenda. Pero dime, ¿qué es lo que tú opinas? Kaneki227, interesante perfil de TikTok. Esta persona se ha ganado la popularidad al documentar sus viajes y aventuras en un camper. Sin embargo, recientemente sus seguidores han llegado a notar un inquietante cambio en sus videos. Durante uno de sus viajes, Kaneki comenzó a experimentar fenómenos extraños, que parecen estar vinculados a su camioneta. Desde ruidos inexplicables en medio de la noche, hasta la sensación de ser observado, y los eventos han ido aumentando con intensidad. Algunos objetos dentro del camper han sido movidos sin explicación, y Kaneki captado en cámaras, sombras y luces que no deberían de estar ahí. Estos sucesos han llevado a especular, que algo sobrenatural, se ha arraigado a su vehículo, haciendo que su hasta entonces tranquilo estilo de vida, se convierta en una serie de encuentros paranormales, que han cautivado y aterrado a su audiencia. Pero primero, veamos este interesante video. o un poco en el día de no es mucho más ya más que lo creo que es mucho más que lo que todo y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a Podemos ver como en el camper de Kaneki empiezan a suceder cosas extrañas, el sillón de pasajero y del copiloto se empiezan a mover totalmente solo de una manera brusca, podemos ver como Kaneki simplemente no sabe lo que está pasando, abre aquí el camper y empieza a revisar el interior solamente para darse cuenta que ahí no hay nada raro, pero exactamente esa misma noche decide colocar una cámara y pasar toda la noche dentro del camper, pero parece que esta no fue la mejor idea, continúa mirando. Cosas aterradoras se encuentran pasando en la furgoneta de aquel sujeto, fenómenos poltreguis demasiado agresivos, parece que una entidad o algo se arregló en la camioneta de aquella persona, esta persona argumenta que todo comenzó a raíz que realizó un viaje, un viaje a unas supuestas montañas embrujadas, pero nunca pensó que algo lo seguiría en su furgoneta, pero cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas? El conserje de una escuela que dice trabajar durante las noches, ha comenzado a vivir situaciones inexplicables dentro del colegio. Según su relato, ha escuchado voces ciecos, que parecen provenir de lugares vacíos o desiertos del edificio, como por ejemplo pasillos o salones, lugares que deberían de estar totalmente silenciosos. Estos sonidos, que a veces parecen susurros y otras veces gritos distantes, no solo lo han desconcertado, sino que también le han generado una sensación de constante vigilancia y miedo. Las experiencias le han llevado a pensar que algo sobrenatural podría estar ocurriendo dentro de la escuela, perturbando la tranquila rutina nocturna del conserje y transformándola en una serie de encuentros aterradores. Observemos. Chicos con Leo Número Comenzo 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No mames, cabrón. La chingada. No mames, güey. ¿Qué opinas de este interesante video? ¿Qué crees que esté pasando en realidad dentro de aquella escuela? ¿Crees que sean los ecos que se quedan guardados en las paredes de aquel colegio? Todos aquellos ecos que durante el día los llegan a producir niños en el día a día de la escuela. ¿O crees que se pueden llegar a tratar de supuestos fenómenos paranormales? No podemos descartar ninguna de las dos teorías. Ya que es evidente que las dos llegan a encajar a la perfección en esta grabación. Pero cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Te inclinarías por el lado científico? ¿O tal vez por el lado de lo sobrenatural? Sin lugar a duda, una decisión bastante interesante. ¿Quién anda ahí? No mames, cabrón. La chingada. No mames, güey. Dentro de un hospital, se llegaron a registrar fenómenos paranormales. Exactamente en las cámaras de seguridad, el aterrador video que te pasaremos, nos muestra un suceso bastante aterrador. Algo que simplemente desafía la lógica y el razonamiento humano. Pero, también llegan a comentar que el personal de aquel hospital, se ha quedado totalmente sorprendido, al mirar aquellas grabaciones. Ya que simplemente lo que se mira ahí, es algo antinatural. Pero primero, te pido que veas este interesante video, observemos. Se puede ver a aquella paciente en la silla de ruedas. Pero, si lo llegas a notar, no hay nadie que se encuentre manejando aquella silla. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué crees que en realidad haya pasado aquí? ¿Qué crees que esté empujando aquella silla? Tanto los pacientes como los de seguridad, llegaron a comentar que simplemente eso no puede ser posible. Y nos explican, ¿cómo es que esto llegó a suceder? También existe una posibilidad, que todo puede llegarse a tratar de un supuesto montaje. Pero, cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas? Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido. Nos dejes ese pulgar arriba, y nos dejes algún comentario. Esto, nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video, y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día. De igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias. Y recuerda, que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche, y te esperamos, para el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.